Aquí hay cosas que dañan el cerebro, de lo que acostumbramos ingerir. A ver, porque además de ejercitarlo, debemos tener en cuenta lo que comemos ya que nuestra alimentación es básica para su funcionamiento. Por ejemplo, estos son alimentos que afectan directamente a este órgano. Fritos, las grasas saturadas ayudan al colesterol a filjarse en las arterias y además destruyen células nerviosas. Azúcar añadido, su consumo puede producir a largo plazo problemas cardiovasculares y neurológicos, afectar memoria y aprendizaje. Comida rápida, en general resulta poco saludable por su alto contenido de grasas. Abusar provoca obesidad, problemas de corazón y ansiedad y depresión. Afecta la producción de dopamina y como consecuencia funciones cognitivas, como el aprendizaje y la memoria. Alimentos procesados. Hay que moderar su consumo por altos niveles de azúcar, fructuosa, sodio, aceites parcialmente hidrogenados. Actúa negativamente sobre el sistema nervioso central. Cafeína. Ayuda a mantener nuestro estado de alerta, pero en cantidades excesivas, produce dolores de cabeza, eleva la ansiedad y tiene trastornos relativos al sueño. La fructuosa afecta el procesamiento de la energía de las células cerebrales, reduciendo nuestra capacidad para aprender y recordar. La sal excederse se relaciona con una mala salud vascular, lo que produce una más rápida disminución de la capacidad de aprendizaje y edulcorantes artificiales. Si se consumen durante mucho tiempo, pueden tener consecuencias negativas como daños cerebrales y problemas también en el aprendizaje. Su hijo queda teniente. Y finalmente, glutamato monosódico. Es el aginomoto. ¿Qué? ¿Qué? Ahí viene. El aginomoto era un condimento que vendían para la comida china, sobre todo, pero le da un sabor muy sabroso. Como una esencia del sabor misma. Este potencia. Sí, y la prohibieron. Pero por ahí se encuentra en los estantes de condimentos, se ve el glutamato. Sí, no hay que abusar de él. La cocina china abusa de él. Pero estamos fritos porque si vemos esa lista, es lo que consumimos todos los días. Mira, el queso americano derretido, el amarillo generalmente, el tocino que le ponen a todas las hamburguesas y todo eso. Tocino frito en su propia grasa, que es peor que si fuera frito en grasa vegetal. Entonces, de veras es un atentado cotidiano contra nuestras arterias, al menos. Duro contra ellas. Yo creo que, como siempre te dicen, mientras nada sea en exceso, o sea, realmente, digo, no vas a comer ocho rebanadas de tocino todos los días. Pero hay gente que se acostumbra todos los días a comer una cosa así. Claro. El desayuno americano lo tiene en abundancia. Sí, lo tiene en abundancia siempre huevos con tocino. Y la papa hash brown, que le llaman. Sí, sí, que es también papa frita, pero... Exactamente. Medio cruda todavía, medio cocida. No, hay una serie de costumbres que nos hemos alejado de comer comida con cosas crudas. Y además, somos el país número uno en consumo, ahorita que mencionabas de los azúcares agregados, en tomar refresco. No hay mesa, ahora sí que no hay mesa en México, que no tenga un envase de refresco en la comida. Bueno, yo he visto cosas tan absurdas como que a los bebés en la mamila les ponen refresco. Eso es un crimen. Yo me quedaba con la frase de Danton, este célebre revolucionario francés de la época, obvio, de la Revolución Francesa, que decía, Bebamos y comamos, que mañana moriremos. Y sí. Generalmente ocurría. Claro, porque ahí la guillotina estaba a la orden del día. No tanto eso, sino que la esperanza de vida y la obesidad eran también notables en aquella época. Si uno ve a qué edad muere Balzac, o qué edad muere todos los revolucionarios franceses que no fueron guillotinados, pues nosotros, yo por lo cual ya pasé por varios años, por varias décadas, esa edad, que era la que morían todas estas personas. Se comían un kilo de pan diariamente. Manteca de puerco, hacía con manteca de puerco todo. Bueno, aquí cuando se cocinaban los frijoles, los refritos con manteca de puerco. Manteca de arroz. Y que además sabían estar de huevos. Lo vaciado es que esa costumbre de freír los alimentos, de hacer los capeados y todo eso, no la teníamos aquí en nuestro país. O sea, en el tiempo los indígenas no se freían las cosas. Fue algo que ya se adquirió cuando ya los españoles llegan aquí y se hace todo ese mestizaje, esa combinación entre culturas, y ya se empiezan a meter los alimentos fritos a nuestra alimentación. Traen al puerco. Aquí, si la carne que se comía era lo pescado de los lagos, un poco de venado que se llegara a obtener, a cazar, pero ellos traen, sobre todo el puerco. Claro, también traen la res. Y en México hay dos regiones. Hay una, la del norte, cuya frontera pasa por el sur de Nayarit, por el norte de Nayarit, cruza Zacatecas, deja arriba San Luis, llega entre Tamaulipas y Veracruz, y es la frontera del trigo y de la carne de puerco. Arriba, en el norte, trigo y carne de res. Por el sur, maíz y carne de puerco.